Para fondo, no es un mecanismo fast track, la Cámara de Diputados tiene que ejercer a plenitud su facultad constitucional de revisarlo. Nos alegra que venga una disciplina que le da confianza a los mercados, a los inversionistas, porque no habrá ningún derroche. Entonces, vamos a analizarlo con detalle y creo que el ánimo de todos los legisladores es de colaboración, pero también no va a haber ninguna aprobación en automático. ¿El crecimiento es de 1.5 a 2.5? Pues trae 1.4 a 2.4, entonces todo eso lo vamos a revisar con mucha precisión y tengan la plena seguridad que va a ser una discusión, un debate muy responsable. Ahora tenemos más tiempo, hay una preocupación todavía, aunque viene en una dirección correcta, un combate muy fuerte a la evasión, a la ilusión fiscal, pues vamos a ver con detalle todo. ¿Ven números reales en el tema de rescate a Pemex? Bueno, hay una propuesta de reforma fiscal, sobre todo en los derechos de utilidades compartidas y además una capitalización, pues eso nos obliga a ser mucho más firmes en el combate a la evasión y en un incremento de la recaudación. ¿Qué opinión nos merece que el secretario, bueno, prácticamente haya aceptado la invitación a venir a presentar el paquete económico al pleno? Pues no es una invitación, es su obligación. Gracias.